Vamos con el jefe de gabinete que acabamos de comentarle que ha elegido el señor Sánchez. Este individuo redactó un informe de la España 2050 que aconsejaba no comer carne. Me parezco para informarles de los nuevos nombramientos que se van a producir en el seno del gobierno de España. El nuevo director de gabinete de la presidencia del gobierno será Diego Rubio. Ahora aportará su integridad, su rigor técnico y su visión transversal como director de gabinete de la presidencia del gobierno para seguir preparando a España en el futuro. Para seguir preparando a España en el futuro. Un tío que firma un informe España 2050 donde dicen que no comamos carne. Alex Navajas, buenas noches. Agenda 2030 pero en vena. Totalmente y vamos cada vez más hacia ello. Vamos a ver, no olvidemos que esto no es simplemente un tema anecdótico. No es que comamos menos carne, que empecemos a comer insectos y cosas de estas peculiares. Vamos a ver, la agenda 2030, la agenda 2050 son algo bastante más inícuo, bastante más peligroso. ¿Por qué? Bueno, porque lo que buscan es hacer un estado cada vez más totalitario donde los ciudadanos tengamos cada vez menos derechos. Es decir, está mal conducir un coche, está mal comer carne, está mal ser propietario de tu propia vivienda y como reconoce la propia agenda 2030, no tendrás nada pero serás feliz. Es decir, vamos hacia una especie de Arcadia, hacia un mundo feliz que ni siquiera Aldous Huxley podría haber soñado o haber definido con mayor precisión. Entonces, insisto, no es un tema baladín. Y además, pensemos que es un tema que viene directamente desde la Unión Europea y desde más allá, desde más arriba. Y es un proyecto que hemos visto al presidente del gobierno y con él a todo su corte de pelotas y de lamebotas apoyando y asintiendo mansurronamente, pero también lo estamos viendo en otros partidos como, por ejemplo, el Partido Popular. O sea, el Partido Popular también está completamente entregado a la agenda 2030 y a la agenda 2050. Entonces, insisto, no es un tema anecdótico, no es un tema de la carne. En primer lugar, además, porque tengamos en cuenta que también hay miles de personas en España que viven de su trabajo con la carne, un rango absolutamente digno y es más, absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Entonces, estos devaneos, estas tonterías, estas historietas que se entraen con la agenda 2030 y la agenda 2050, de estos que además, como decía recientemente, me gustó mucho Juan Manuel de Prada, dice, quieren salvar el planeta, pero no son capaces ni siquiera de bajar el precio del aceite de oliva, ¿no? O sea, es que es toda una gran mentira. Oiga, usted me está diciendo que vamos a salvar el planeta, que no hay planeta B. Estamos destinando miles de millones de euros, pero luego ustedes no son ni siquiera capaces de bajarme el precio del aceite, que es lo que realmente afecta al ciudadano y en lo que si hubieran unas políticas eficaces, se conseguiría. En fin, todo el tema de la agenda 2030, por ejemplo, de monos cuenta también, es muy interesante, cómo se está viendo el fracaso parcial de todo el tema de la electrificación de los coches. O sea, Europa dijo que por sus santas narices todos teníamos que estar electrificados de aquí al año 2030. Luego dijeron el 35 y ahora se han dado cuenta de que no. Estamos viendo como grandes empresas automovilísticas europeas, como es el caso, por ejemplo, de Volkswagen, se están encaminando hacia la ruina y por primera vez en 80 años Volkswagen va a prescindir de empleados en sus fábricas, en sus factorías de Alemania, que es la primera vez, insisto, que pasan 80 años, por la dichosa agenda 2030, luego 35, luego 50, donde pretende electrificar a todo el mundo y evidentemente el mercado no está respondiendo, pero el daño ya está hecho, tanto a los usuarios como a las empresas. Tremendo, Alex Navaja. Muchísimas gracias. Gracias, alertados que estamos sobre el individuo que este trilero ha colocado bien cerquita de él. No es baladí, como dice Alex Navajas esta información. Atémonos los machos. Gracias, Alex. Buenas noches.